Fue una vuela hasta la sierra, la vuela no lo alcanzaron, si lo bajaron por tierra, porque uno más está cargando, hace puestalo en su tierra, cuando lo siga tocando. Como él está bien cargado, de que cuando él se muriera, le bailarán su caballo, y hubo mucha vida al acelerar, mientras la valle cantaron, sus habitados la recuerdan.